Papá de David Benavides revela su peleador favorito de Canelo Álvarez versus Yermel Charlo. El próximo 30 de septiembre se llevará a cabo la tan esperada pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Yermel Charlo dentro del majestuoso recinto del T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. Ante este gran evento, el papá de David Benavides, José Benavides, no se quiso quedar con las ganas y reveló a su peleador favorito. A través de una entrevista que le realizó The Boxing Boys, José Benavides aseguró que le gustaría que Yermel Charlo acabe con Canelo Álvarez y así el mexicano pierda todos sus títulos de los pesos super medianos, pues solo así Benavides tendría oportunidad de aspirar a ellos. Según el entrenador, sería mucho más fácil que su hijo pueda conseguir una pelea inmediata con Charlo en lugar de Canelo, ya que no cree que dicho enfrentamiento pueda darse con el jalisciense pues lo sigue evadiendo. Luego de revelar que apoyará Yermel Charlo para que salga con la mano en alto, José Benavides también comentó que la razón por la que Canelo Álvarez no pelea con David Benavides es por miedo, pues él sabe que debido a su edad y fuerza terminará cayendo fácilmente. Sin embargo, Benavides no puso en duda la trayectoria del indiscutido de las 168 libras, pues cree que muy difícilmente otro boxeador pueda lograr lo que el pelirrojo hizo a lo largo de su carrera.